Tu amor me huele a tierra Huele a madera recién corta Tu amor me huele a que está lloviendo Me sabe como al lado Y a cafecito recién colado Y así mi mito me está sumiendo Tú no me dejes de querer, ay no Tú no me dejes de querer, por Dios Y es que pa' mí tu amor como el agua Me hace tanto bien, me hace tanto bien Bajo la lluvia, baila conmigo La noche entera, abraza y todo Bajo la lluvia, baila conmigo Mi amor es tuyo, te lo dedico solo a ti Y solo para ti Tu amor me huele a brisa de mar Huele a lavanda y a cañaveral Y como espuma sigue creciendo tu amor Me sabe a coco y a miel A nochecita y a amanecer Tu amor es lo único que yo quiero Tú no me dejes de querer, ay no Tú no me dejes de querer, por Dios Y es que pa' mí tu amor como el agua Me hace tanto bien, me hace tanto bien, no Bajo la lluvia, baila conmigo La noche entera, abraza y todo Bajo la lluvia, baila conmigo Mi amor es tuyo, te lo dedico solo a ti Bajo la lluvia, bajo la lluvia Bajo la lluvia, la noche entera, abraza y todo Bajo la lluvia, baila conmigo 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 Ay que bonito Oh Ay yo Bajo la lluvia, baila conmigo Bajo la lluvia, baila conmigo Okay Yo Whack